¡Suscríbete al canal! 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 famoso tomate los niños se escorpian el famoso cine de los chulos forever para la banda de toluca la banda cristal locos peluches locos canal locos como siempre contigo mi simba julio reyes sonido scrap y un gran saludo especial para todos los grandes amigos del gremio de la simba guarida por supuesto nada más y ya menos por supuesto para saludarlos donde quiera que se encuentren ya presente vendrán a usar un gran saludo y bueno pues a todos ustedes recuerden que toda la banda pues va a estar de regreso transmitiendo su sabor en esa página así es que un saludo especial para la familia parra pérez la gente de cantiluco clasgar un gran saludo especial para el famoso fer el famoso parras hoy con sonidos y